Rafinha que se quita la camiseta y la muestra, desde aquí no puedo leer qué mensaje pone Rafinha, pero aprieta el puño derecho y lo levanta al cielo. Hay Madrid y Barça, bueno estos tíos son compañeros de selección. Hay cosas que están por encima de todo. Ahora han convivido. No ha podido celebrarlo con un gol, pero sí en la sustitución. Ya sabemos lo que ponía la camiseta de Rafinha, nos lo explica Fernando Evangelio. Mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra. Esta es una frase que lleva tatuada a Vinicius en la pierna, por eso se la ha puesto Rafinha hoy en el pecho. Repito, mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra. La frase es de, por el Evangelio, un emperador de Etiopía de 1930. Será Haile Selassie, ¿no? Bueno, debe ser, sí.